Se invita a Teleportivo a través de Radio Lobo 106.5 en este viernes, Viernes Social. Es Viernes Social, el cuerpo lo sabe con gusto. Le presento la información. Lo seco, lo más relevante del deporte. Iniciamos. Ana Carmela Guevara confirma desaparición de Academias Conave. En el mandato de Alfredo Castillo en la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte nacieron las Academias Conave. Este programa buscaba al talento juvenil con pequeños activos de diferentes entidades. Ahora, con la llegada de Ana Gabriel Guevara a la Comisión, el proyecto será desaparecido. Su primer acto espectacular, Guevara como titular de la Conave, anunció que las Academias ya no seguirán en este año 2019 y se buscará que las federaciones se involucren un poquito más en la búsqueda de nuevo talento. Habrá Copa América en el 2020. México sería sede junto a Estados Unidos y Canadá. La Cueva Bols dio el aval de la FIFA para poder jugar la Copa América en el 2020. La cual se jugaría con equipos de la CONCACA y se estudia la posibilidad de que jueguen en sedes compartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. Para que también sirva como una especie de prueba para el Mundial 2026. De acuerdo a la información de medios sudamericanos, la Cueva Bols estudia la posibilidad y solo falta llegar al último acuerdo con la CONCACA para que tengan seis equipos del torneo tal y como ocurrió en el año 2016 con la Copa América Centenario. Policía da por terminada la búsqueda de Emiliano Zalá. La policía de la isla anglo-normanda de Guernesey, cerca de donde desapareció el avión de que viajaba el futbolista argentino, Emiliano Zalá, anunció este jueves que ha terminado la búsqueda que inició este lunes por la noche. Hemos revisado todas las informaciones disponibles y hemos tomado la difícil decisión de poner fin a la búsqueda. Las posibilidades de sobrevivencia en este momento son extremamente infirmas, anunció la autoridad en un comunicado. Que haga una selección de paisanos y se acabó, dice la puente al Tata Martino sobre naturalizados. Bueno, el cuento no le gusta para nada la idea que Gerardo Tata Martino haga una selección mexicana llena de naturalizados. Que haga una selección de sus paisanos y se acabó para qué ir y acabamos con el cuento. A mí ya saben que no me parece. Dijo la rueda del director deportivo de Lowe Wadden en el aeropuerto de la Ciudad de México. Hay jugadores y más en este momento, una camada muy fuerte. Unos están en Europa y otros están aquí. No hay necesidad, pero en fin, cada quien agregó la puente, quien dirigió el Comité Nacional en el Mundial de Francia, 1988. Arranca la jornada número 4 del clausurio 2019 de la Liga MX. Siente tu liga inicia en Veracruz, se enfrenta al Puebla de Caxa contra Morelia. Atlas contra Lobo, Boa, Cretro contra León, Toluca contra Tigres, el partido más interesante, Monterrey contra América, Pachuga contra Puma, Santos Laguna contra Chivas y Cruz Azul contra Tijuana. Será hasta el lunes con más información. Más Ecoma Mitote, más deporte desde California hasta Wichita, Kansas. El Mitote Deportivo.